¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe y en este video conoceremos los requisitos para hacer régimen común y o régimen simplificado. Pero antes de iniciar con los requisitos es importante que recordemos que los responsables del impuesto a las ventas se dividen en dos grupos, régimen común y régimen simplificado. Hay que tener claridad que los dos son responsables del impuesto a las ventas, esto quiere decir que los dos venden productos grabados con IVA y prestan servicios grabados con IVA. Bueno, para hacer régimen común solo se necesita un requisito y este dice, pertenecen al régimen común todos aquellos responsables de IVA que no cumplan los requisitos para pertenecer al régimen simplificado. En cuanto al régimen simplificado sí tenemos más requisitos. El primero es que sus ingresos en el año inmediatamente anterior tienen que haber sido inferiores a 4000 VT. Recordemos que la VT es la unidad de valor tributario y cambia cada año. Segundo, tener como máximo un establecimiento de comercio u oficina. Tercero, no ser usuario aduanero. Cuarto, no haber celebrado en el año anterior contratos de venta de bienes o prestación de servicios grabados por valor individual superior a 3300 VT. Quinto, no celebrar en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios grabados por un valor individual superior a 3300 VT. Sexto, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras en el año anterior o en el año en curso sean inferiores o iguales a 4500 VT. Séptimo, en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalías, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Y bueno, esos son todos los requisitos. Muchas gracias por su atención. Si el video les ha sido de ayuda, no olviden dar like y suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo. Además, pueden seguirme en mis demás redes sociales en donde estoy compartiendo mucha información útil. Los links se encuentran en la descripción del video. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.